para nuestro champurrado vamos a utilizar piloncillo o panela una raja de canela, chocolate, masa, también la pueden conseguir en alguna tortillería o bien la pueden hacer con la masa más seca y vamos a utilizar, si no utilizamos piloncillo podemos utilizar azúcar también vamos a utilizar un litro y medio de agua comencemos vamos a agregar un litro de agua vamos a agregar nuestra canela puede ser trozada o si gustan la pueden poner así yo la voy a poner así, en dos pedazos para que siente el sabor y no un rato no estemos comiendo la canela vamos a ponerle el chocolate y vamos a ponerle nuestros piloncillos y todo va a estar sin estar prendido nuestro fogón mientras empezamos a licuar nuestra masa con medio litro de agua ya tengo mi bolita de masa y bueno lo que voy a proceder va a ser a echarla voy a desmenuzarla un poco y vamos a echar medio litro de agua esto para que? para que no se nos hagan grumitos y nos vayan a quedar pedazos de masa en nuestro atole en nuestro champurrado porque atole lleva maicen y este lleva masa a licuar vamos a licuar ya ya prendimos este nuestro fogón ahora vamos a ir agregando nuestro licuado de masa si quieren lo pueden también colar no pasa nada debe ser consideración al gusto de las personas verdad? así es vamos a dejarlo a una temperatura media no alta para que no se nos vaya a empezar a hacer los grumitos hay que estarle moviendo y bueno si gustan también pueden echarle una taza de leche pero el champurrado original si viene así sin es solo así en agua también estaba informándome y pues es una bebida ancestral bueno más bien es una bebida que los aztecas consumían mucho entonces si pues se puede decir que es una bebida ancestral pero solo la realeza lo consumía o sea que como nosotros somos de la realeza acá en México entonces lo vamos a consumir para el frío para el frío bueno entonces ahorita nos vemos y les voy a ir diciendo como va quedando ya nos está quedando toca esperar que espese un poquito y ya nos queda nuestro champurrado bien y así nos está quedando nada más hay que dejar que se cocine bien la masa para que no nos haga daño y espeso un poco y como ven ya está empezando a espesar así que ya es al gusto de que tan espesor lo quiera también nosotros queremos un poquito que quede un poquito más espeso y ya nos vemos es que no veo mira quedó espesito vamos a paladear bueno chicos y si les ha gustado este video no se olviden de darle like suscribirse y pues nos vemos en un próximo video chao pues chao pues y ¡Suscríbete al canal!